Hola, ¿qué tal? Byron te saluda una vez más y esta vez te traigo, bueno, más que un tutorial es un complemento a un video que hice anteriormente que se llama, bueno, voy a dejar el link abajo en la descripción del video y bueno aquí como anotación, porque bueno, estaba bueno, si has visto mis tutoriales es un video explicativo de cómo poder cuadricular tus hojas en este caso en Apache OpenOffice Griter, en la herramienta Griter dando un muy buen resultado pero recientemente he usado mis propias hojas y pasé por alto la cuestión de las medidas de los cuadros está muy bien, ¿sí? pero hay veces que nosotros necesitamos una medida exacta para la cuadrícula en este caso que los cuadros, que todos los cuadros de la cuadrícula de nuestra hoja sean de una medida de 0,05 centímetros por 0,05 centímetros ¿sí? entonces este video es más bien un complemento de aquello que de mi video anterior ¿sí? en este video te voy a explicar exactamente cómo lograr una medida de 0,5 de 0,5 y 0,5 de alto y de ancho en cada uno de los cuadros o sea, en total de la cuadrícula en una hoja de de que nosotros queramos hacer cuadriculadas ¿sí? muy bien empecemos con esto vamos a abrir Griter ¿sí? y bueno en esta ocasión voy a hacerlo un poco así rápido rápido sí, bastante rápido porque en mi otro video lo expongo con mucha más claridad ¿sí? sígueme en estos pasos una vez tengamos abierto un documento de Griter en blanco hacemos clic en formato página y nos va a abrir esta ventana nos aseguramos que los bordes derecho, arriba y abajo estén de 0,5 centímetros ¿sí? y hacemos clic en aceptar luego cualquiera que sea el tipo de letra que tú estés usando en este momento bájale el tamaño a 2 que es el mínimo si puedes bajar más pues sería excelente por ejemplo a 1 o a 0 pero el tamaño mínimo en este caso es 2 ¿sí? como no vamos a escribir texto no no nos va a afectar este este cambio muy bien luego iniciamos la creación de una tabla vamos a tabla insertar tabla ¿sí? y aquí necesito que pongas atención en la en la partida de columnas y filas en columnas vamos a utilizar un valor de 37 y en filas usaremos un valor de 56 no movemos más y hacemos clic en aceptar ¿sí? ahora selecciona toda la tabla con control E nos vamos a a la barra de tablas y nos vamos a propiedades de tabla aquí necesitamos estar en la pestaña borde ¿sí? y hacemos clic bueno en esta parte que dice distancia al contenido todo ponemos cero si tenemos marcada esta casilla de sincronizar pues todo se pondrá automáticamente en cero hacemos clic en aceptar y se nos va a achicar muchísimo la columna no te preocupes esto es totalmente normal aun con la tabla totalmente seleccionada hacemos clic derecho en cualquier parte de ella vamos al submenú fila y hacemos clic en altura ¿sí? desmarcas esta casilla que dice ajuste dinámico y pones el valor de 0.5 simplemente se clica en aceptar y la cuadrícula se ajustará a lo mayor de la hoja aquí podremos aprovechar el espacio para una fila más entonces ubicamos el cursor en una de las celdas ¿sí? de cualquiera de estas celdas y añadimos aquí una fila más no se añadirá una hoja extra así que no hay problema y simplemente bueno puedes proceder tranquilamente a personalizarla como explico en mi anterior tutorial este tutorial como dije es más bien de complemento para que las para que la cuadrícula midas 0.5 por 0.5 ¿sí? las columnas van a medir exactamente 0.5 entre cada una todo y las filas también van a medir 0.5 con con todos estos con todas estas celdas ¿sí? bueno esto ha sido una explicación bastante corta bueno antes de despedirme pues quisiera explicarte que para imprimir pues tienes que hacer clic en alguna de las celdas de la tabla para poder imprimir tranquilamente en caso de que ya estés personalizado tu cuadrícula si es que seleccionas la imagen solo se va a imprimir la imagen entonces es necesario que o hagas clic en una celda de la tabla o hagas clic en un espacio en blanco de la hoja para poder imprimir todo ¿sí? entonces como dije este era solamente un pequeño complemento bastante rápido ten en cuenta en seguir los pasos que yo te expliqué porque si no va a haber un radio de error muy grande en lo que son las medidas que nosotros necesitamos ¿sí? pues de mi parte simplemente me queda agradecerte y puedes comentar cualquier cosa si te recomiendo ver mi anterior video obviamente para tener mucha más información sin más ni más pues gracias y saludos desde Ecuador